Entonces debemos de orar mucho y de cuidarnos mucho porque van a venir más virus nuevos, se van a despertar antiguos que se pensaban erradicados y más mutaciones. Entonces esto no se acaba todavía. Sí saldremos adelante, yo se los he dicho varias veces, pero tenemos que seguir cuidándonos. Entonces debemos de cuidarnos mucho. Van a haber varios virus antiguos que vuelven a salir, nuevos que se desarrollan. Más pandemias no las vamos a tener todavía, entonces no se preocupen. Ahorita en junio, julio empezamos a salir de esto, pero quedan los rezagos, quedan las diferentes pandemias económica, espiritual. Yo les había anticipado desde el año pasado, septiembre, octubre, sobre la viruela del mono. Yo se los dije específicamente. Yo creo que eso es una de las, bueno, de las varias predicciones puntuales que el señor me ha mostrado y se han dado. Ahí hay un video, hay varios videos donde lo hago. Les dije cómo se iba a desarrollar, que no iba a ser pandemia. Ya hay una alerta mundial. No, no creo que vaya a ser pandemia. Puede ser que me equivoque, pero no creo que vaya ni esa ni otras. Van a haber epidemias y epidemias muy fuertes. En los envíos anteriores hablamos que la viruela del mono se iba a extender por muchos lugares. Iba a ser contagiosa y que pudiera, por favor, cuidarse mucho. La gente, yo sé que nosotros estamos cansados. De las restricciones, del miedo, de cuidarnos, de todo lo que lleva a este tipo de cosas, pero debemos de cuidarnos mucho. Porque esta cuestión es fuerte. No es como el COVID, pero es fuerte y tenemos que cuidarnos. Y otros, yo les había dicho a ustedes, vienen otros virus nuevos y viejos que se van a manifestar y que tenemos que cuidarnos. Esto no va, no, o sea, no va a pasar de un momento a otro y va a estar rondando por ahí el virus de la viruela símica, símica, sino la del mono. Va a estar por ahí, entonces tenemos que cuidarnos. Apenas se está creciendo y se va a seguir creciendo. Yo les dije que se iba a expandir por muchos países y va a contagiar mucha gente, que se iba a contagiar. En China, vaya acaso porque esta historia de los virus y de las enfermedades nuevas, pues parece que no se está deteniendo. En China detectaron 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo enipavirus. Esto en estudios posteriores se determinó que este nuevo virus provoca síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza, también dolores musculares, náuseas, además de irritabilidad y vómitos. La enfermedad fue detectada a través del análisis de muestras tomadas en la garganta de los pacientes. Uno de los vectores de transmisión del virus son los murciélagos de la fruta, que son huéspedes de las dos variantes del enipavirus conocidos, el virus endra-hef y el nipa-nif. La Organización Mundial de la Salud informó que el endra-hef provoca en humanos desde infecciones asintomáticas a respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de mortalidad de entre el 40 y el 75%. Científicos de China y Singapur han identificado un nuevo tipo de enipavirus derivado de animales, también llamado enipavirus Lanya, que ha infectado hasta ahora 35 personas en la provincia de Shandong, en el este de China, y en la provincia de Henan, en el centro del país. Según su estudio, publicado en la revista científica New England Journal of Medicine y del que han hecho eco Global Times, este nuevo tipo de virus se ha encontrado en muestras de frutis de garganta de pacientes febriles del este de China con antecedentes de contacto reciente con animales. Hasta ahora, no se ha demostrado la transmisión del virus de persona a persona, aunque informes anteriores sugieren que el virus puede transmitirse de persona a persona. Este enipavirus, recién descubierto, que puede proceder de animales, está asociado a algunos casos de fiebre y las personas infectadas presentan síntomas como fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgía y náuseas, de acuerdo con este estudio recogido por el medio chino Global Times. Fiebre, tos, anorexia, entre síntomas de nuevo virus. Una investigación posterior ha revelado que 26 de los 35 casos de infección por enipavirus langia en las provincias de Shangdong y Henan han desarrollado síntomas clínicos como fiebre, irritabilidad, tos, anorexia, mialgía, náuseas, dolor de cabeza y vómitos. El inipavirus es una de las importantes causas emergentes de zoonosis en la región de Asia y Pacífico. Tanto el virus Gendra, HV, como el Nipan, Ni-UV, de este género infectan a los humanos, siendo los murciélagos de la fruta el huésped natural de ambos virus. Los genipavirus pueden causar enfermedades graves en animales y humanos y están clasificados como virus de nivel bioseguridad 4, con tasas de letalidad de entre el 40 y el 75%, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Sin embargo, en la actualidad no hay ninguna vacuna ni tratamiento para el inipavirus y el único tratamiento es la atención sanitaria de apoyo para controlar las complicaciones. Los casos del inipavirus langia no han sido hasta ahora mortales y muy graves, por lo que no hay que entrar en pánico, ha comentado Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina Duke Nuens, en declaraciones a Global Times. El coronavirus no será la última enfermedad infecciosa que provoca una pandemia en todo el mundo, ya que las nuevas enfermedades infecciosas tendrán un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana de los seres humanos. Ha añadido a la misma publicación, Wang Xinyun, médico jefe adjunto del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Hua Shan, afiliado a la Universidad de Fudan, China. Porque se está dando a conocer a nivel mundial un nuevo virus. Estamos hablando de una noticia que tenemos que tomar con mucha cautela, estamos hablando de langia o langia, que es un nuevo virus de la familia de los E-Nipavirus, que ha sido publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, una revista importante, una revista seria del ramo de la medicina, y que justamente han dado a conocer este nuevo virus. ¿Dónde? En China. ¿Por qué nos llama la atención? Porque es una nueva zoonosis, es decir, virus traspasado desde animales a personas. ¿Le suena? Claro. Tal como fue el caso del SARS-CoV-2, ¿cierto? Del coronavirus. Ahora, atención con esto, porque se ha dado a conocer en muchos portales de un nuevo brote de 35 personas, mucha alerta. Ahora, atención con esto, no se trata de un nuevo brote. Lo que hicieron los científicos de Singapur y de China fue juntar una cantidad de casos, es decir, 35 casos desde el año 2021, de personas que tenían, entre otras cosas, fiebre, por ejemplo, dolor de cabeza, y lograron caracterizar un nuevo virus, un virus que por lo tanto se puede estimar ya estaba circulando en la población, pero que no había sido identificado. Esa es la noticia.